Son tus cartas mi esperanza Mis temores, mis alegrías Y aunque sean tonterías Escríbeme, escríbeme Tu silencio me acongoja Me preocupa, predispone Y aunque sean con borrones Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Que la misma vida mía Lo mejor morir sería Si algún día me olvidaras Cuando llegan a mis inmanos Su lectura me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Me hacen más falta tus cartas Escríbeme, escríbeme, escríbeme Me conmueve Y aunque sean malas nuevas Escríbeme, escríbeme Escríbeme, escríbeme 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 ¡Gracias!